Reparto equitativo de premios en el concurso de Belén es convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva. En esta edición se pretendió recuperar un tradicional concurso en el que podían participar particulares, asociaciones o comercios y finalmente dos Belénes de gran empaque son los que han optado a premios al ser los únicos que se han presentado, por lo que desde la organización y ante la calidad innegable de ambas recreaciones del nacimiento de Jesús se ha decidido otorgar a ambos participantes un premio de 100 euros a cada uno, una manera de agradecer el empeño mostrado para mantener esta tradición navideña. Los galardonados han sido Daniel Carrasco y Emilio, más conocido por todos como Emilio el Pintor, dos personas que siempre se han distinguido por montar unos nacimientos verdaderamente impresionantes con todo tipo de detalles que no dejan indiferente a nadie. Hoy hemos tenido oportunidad de ver con todo lujo de detalles estas estampas navideñas. Siempre están en casa del Belén, más chico, más grande, este año ha sido un poquito más reducido, pero bueno. Sí, porque nos comentabas que hay otros años que es más grande. Es más grande, bastante más grande. Bueno, y lo de presentarte al concurso, ¿ha sido idea tuya? Es colaboración, me enteré de por mi hija, que me lo comentó, y digo, bueno, yo me voy a apuntar, si da igual, si no es por el concurso y no es por ganar, es por colaborar, simplemente. Como toda la gente, tendrían que hacer, a ver, esto tampoco cuesta dinero. Cuéntame algo del Belén, ¿qué características tiene? ¿Cuántas piezas más o menos? Bueno, montarlo tardo un mes y más de un mes. ¿Un mes? Sí, tardo más de un mes en montarlo, pero lo hago a ratito, ¿eh? Que tampoco es que me lleve todo el día aquí con el Belén. Y bueno, si es que me gusta. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué digas tú puesto lo que más me gusta a mí? Uy, mira, el cagón está allí dentro. El caganet. No, aquí es el cagón. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Y escúchame, esto lo compraste tú en su momento, son piezas hechas, le añades cosas cada año. Han sido compradas durante, pues, 30 años. ¿30 años? Sí. La primera, porque la primera que le regalé a mi mujer fue en el nacimiento, que se regalé, estábamos de novio todavía. Madre, madre. Yo 27 años casado. O sea que, y estábamos de novio y se le regalé el nacimiento. Y a partir de ahí, ya empecé. Después de que si los reyes, que en Sevilla fuimos a unas pocas veces, a comprar los pastores, las cuatro cositas, es que esto vale muy caro. Madre, madre. Y esto dices tú un mes, todo un ratito, todas las tardes, cuando se tiene tiempo. Sí, sí, sí. Lo demás lo hago yo todo. Las casas, el molino. Lo que pasa es que el molino no está. El molino, la noria, todo. Eso lo hago yo todo. Luego el sistema de iluminación, todo. Todo, 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 todo. Yo lo hago todo. Lo hago yo todo. Y todos los años los montas más o menos igual, cambia un poco. Cambia, ¿no? Cambia. Cambia. Algunas veces va en una casa, otras veces va en el nacimiento en una casa, otra vez se va en una cueva. A mi mujer particularmente le gusta la cueva, porque por eso se lo he puesto a 10 años en la cueva. No se puede llevar la contraria. O sea, pero a mí me gustaba particularmente lo que es una casa. Bueno, pues ha habido dos, finalmente, que se van a llevar un premio equitativo de 100 euros. Oye, que nunca viene mal, ¿no? No, mira, pues ya tengo más figuras para el año que viene. Eso es. Y bueno, y sobre todo que no se pierda esta tradición que a ti te llena, ¿no? Que no, no, que no se pierda, no se pierda. La satisfacción de cuando la gente entra en casa y te dice, oye, qué bonito, ¿no? Yo te abro mis puertas. Eso es. Cuando quieras. Bueno, pues hemos venido aquí con la intención de ver el Belén de Daniel Carrasco, que es habitual siempre que veníamos a ver el Belén de Daniel Carrasco. Pero bueno, aquí tenemos a Carlos, Carlos Triano Carrasco, que es nieto de Daniel. Y bueno, pues la persona con quien vamos a hablar, porque ahora mismo podemos decir que tú has heredado esa pasión por los Belénes de tu abuelo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Siempre que montan el Belén, sobre todo este, siempre estoy bastante entusiasmado para ayudarlo y siempre, básicamente, la mayoría de traer las cosas aquí para montarlas y poner todo, sí he ayudado yo más que cualquier otro. Muy bien. O sea que tú esto lo has vivido desde pequeño casi. Sí, desde que tengo conciencia, sí han montado bastantes veces los portales grandes. Muy bien. Es una pasada. Esto es tremendo. O sea, en profundidad, en número de elementos, la proporción de las figuras. ¿Qué nos puedes contar tú especial de este Belén? Pues la verdad que no sé. Es que me he creado siempre con esto. Estoy acostumbrado a verlo la mayoría de veces las navidades y me gusta bastante cuando se monta ahí todo el proceso para tenerlo. Bueno, ¿y cuánto tiempo echáis o echáis en montar esto? Normalmente, yo para montar lo que viene a ver si no la figura, todo eso, la parte circuito la ayuda a mi madre y mi abuelo, porque si no, quemaría la casa, no te voy a mentir. Para montar dos semanas y lo demás, un mes más o menos, como para el circuito eléctrico porque tiene su trabajo detrás. Si ven que ahora ha bajado la luz, es porque hace el efecto noche también, ¿no? Sí. Todo lo que envuelve al Belén es un trabajo también. Luces de día, luces de noche. Bueno, y me decías, ¿cuál es la parte más complicada para ti? La parte más complicada de montar, las zonas que están allí, porque son las más difíciles de acelerar, porque están todas las estructuras inferiores y te tienes que agachar y te puedes dar un golpe. Pero lo demás es más o menos fácil. Luego otros son los tubos para la cascada, y la iluminación. Bueno, ¿es lo mismo que tenéis de un año a otro? ¿Vais incrementando cada vez? ¿Vais poniendo más cosas? ¿Cosas compradas? ¿Alguna las hacéis vosotros? La mayoría de cosas que están aquí son hechas a mano, por mi familia. Las figuras están compradas, creo, no estoy muy seguro. Y a veces sí le ponemos algunos detalles hechas como más plantas o algo porque vamos a recogerlas. O hay veces que no, que no se nos ha olvidado algo, vamos con prisa y directamente nos hemos puesto. O sea, que muchas de todas las plantas que vemos aquí vais vosotros a buscarlas, ¿no? Para que sea ese complemento del... Natural. Bueno, es que es una pasada. ¿Así, grosso modo, cuántas piezas puede haber aquí? Sí, más o menos. Tampoco que sea... Ni idea... Muchas. Bastante. Muchas. Bueno, ¿y qué es lo que te... Cuando la gente entra y lo ve, porque además es una especie, uno ve a un lado o a otro la profundidad, ¿qué es lo que te comenta la gente? Tiene que ser una satisfacción ver la reacción de la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí que está muy bonito, que tiene mucho trabajo y de... Eso, que es un currazo y es una pasada. Muy bien. Una tradición que no se debería de perder, ¿no? La verdad es que no. Me gustaría seguir poniéndolo a lo largo de los años. Muy bien. Y lo de apuntarte al concurso, ¿fue idea tuya, idea de tu abuelo? Normalmente siempre se escribe mi abuelo, pero este año me dijeron de ofrecerme para la entrevista y todo esto y digo, vale, por probar algo nuevo no... Muy bien. ¿Y qué tal la experiencia de estar aquí en las cámaras? La verdad es que te hemos visto muy bien, contándonos muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Un poquito nervioso, pero está bien la experiencia. Bueno, pues estamos aquí, la concejala de Cultura, Lola Ballester y yo, y estamos alucinando porque, desde luego, es lo que comentaba yo con Carlos, la profundidad, el número de piezas, la proporción que tiene. Es una pasada este Belén. Hola, buenas tardes. Pues así es. Creo que la cámara no va a hacer justicia a lo que aquí estamos viendo porque es impresionante. Todos los detalles. Si yo tuviera que comparar este Belén con algo, sería con los Legos, porque está todo lo que es el montaje minuciosamente, todo tipo de detalles, parece que te traslades a otro lugar y, bueno, pues yo solamente puedo dar la enhorabuena al artífice, que en este caso es Carlos Triano. Y también, en segundo lugar, pues darle la enhorabuena a Emilio, como todo el mundo lo conocemos, Emilio el Pintor, que también ha participado con su Belén y, de la misma manera, también es impactante ver las horas de dedicación a algo tan tradicional como son los Belénes, que en muchas ocasiones lo estamos perdiendo. De ahí que el concurso desde Cultura se impulsara porque las raíces de la Navidad realmente es esto, aunque nuestras casas estén decoradas con los árboles de Navidad, pero la tradición es el Belén, porque no podemos dejar escapar que tiene su tradición religiosa. Así que este año, pues bueno, han sido pocos participantes, pero bueno, los comienzos son así de duros. Yo confío que poco a poco vayan participando muchas más personas, se han llevado cada uno 100 euros, que es un premio bastante importante para esta cuesta de enero y solamente puedo decir que los reyes regalen muchas cosas, que los niños disfruten y también dar la enhorabuena a la cabalgata por su trabajo, porque hoy toda Nerva se va a ver partícipe de ese trabajo anual. Así que, feliz Día de Reyes. Y hoy, 5 de enero, día de la tradicional cabalgata de Reyes Magos, se ha hecho entrega también de en torno a un centenar de juguetes que han sido repartidos entre niños de familias más desfavorecidas. Esta iniciativa es posible gracias al inmenso trabajo y colaboración de la Fundación La Caixa, con su proyecto El Árbol de los Sueños, Cruz Roja, con un gran trabajo basado en el voluntariado y el Ayuntamiento Nervense. Ningún niño sin juguete es el objetivo de este proyecto que propicia que ningún pequeño amanezca el Día de Reyes sin su ilusión. Bueno, pues El Árbol de los Sueños es una iniciativa que se toma al menos hace 4 o 5 años por parte de la obra social. La idea es que los propios clientes, la solidaridad de los clientes sea la que haga que estos niños tengan su regalo. Normalmente se atiende sin problemas, se hace el cupo de regalos. Lo que pasa es que hay años como este en los que las necesidades que el Ayuntamiento, el Servicio Social del Ayuntamiento nos dice superar la asignación de bolas que tenemos nosotros de Albo de los Sueños. Entonces, esa diferencia se resuelve con una aportación directa de obra social. Entonces, realmente los 25 regalos que este año aportamos, pues parte de solidaridad de clientes y ayuda directa de la Fundación. Bueno, llama poderosamente la atención que son regalos además dentro de lo que los niños piden en sus cartas. Claro, claro. Eso es, cada niño hace su carta de los Reyes Magos, nos dice lo que quiere y eso es lo que se le entrega, evidentemente, no es un regalo al azar. Hombre, hay que limitar el presupuesto, evidentemente, a una cantidad, ¿no?, pero siempre lo que los niños piden. Bueno, pero entiendo que, según ha comentado y ante la petición del Ayuntamiento han hecho un esfuerzo, ¿no?, para llegar un poco a copar todas las necesidades. Sí, claro. Nosotros podíamos, iniciativa de clientes, o sea, por solidaridad de clientes o de empleados han sido 11 regalos y los otros 14, pues hemos pedido la ayuda directa a obra social para que esos niños, evidentemente, que están junto con los otros, pues no se queden sin regalos este año, ni mucho menos. Así también lo hicimos el año pasado. Y los propios empleados aportan también, ¿no? Sí, claro, claro. Es una iniciativa de nuestra obra social que es de lo que más orgullosos nos podemos sentir y, evidentemente, la mayoría de los empleados, pues aportan. Muy bien. Además, yo creo que es un objetivo absolutamente importante el que se cumple, ¿no?, entidades financieras que principalmente viven de las personas, invertir en las personas. Claro, esa es la razón de ser. Y más una entidad como CaixaBank, ¿no?, que su principal accionista es su obra social. Los beneficios del banco revierte principalmente en la sociedad a través de la fundación. Oiga, y entre esos 25 regalos que aporta la fundación, ¿así qué es lo que hay? Por curiosidad, ¿qué nos comenta? Bueno, pues hay de todo. Patinetes, muñecas, en fin, de juegos de todo tipo, vamos, pero que no había ningún problema a la hora de encontrarlo. Los niños no buscan regalos muy complejos, tú sabes, y todos han sido atendidos en lo que han pedido. Pues la verdad es que ha sido un proceso bastante laborioso. Muy bonito porque es un proyecto en el que nos involucramos mucho todos los años, bueno, desde el año pasado. Ha sido un proceso en el que hemos colaborado junto con el ayuntamiento a la hora, pues, de llevar a cabo lo que es la selección de los niños, ver qué niños son los que van a recibir los juguetes y demás, ¿vale? Entre las dos entidades hemos dado cobertura a 62 menores, que, bueno, que está muy bien porque en las fechas en las que estamos atravesando ningún niño se quede sin juguete, ¿vale? Al mismo tiempo también con el ayuntamiento Cruz Roja ha colaborado recientemente, hace escasamente un mes, en la entrega de alimentos, que le dimos cobertura a 110 familias. Entonces, con esto, pues, decir que muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado en este proceso porque hemos podido y estamos haciendo posible que los niños, en el día de hoy, que todos los niños puedan tener un juguete y que puedan ver esa ilusión con la que viven este día, que la puedan vivir con esa felicidad y esa alegría. También el proceso ha sido gracias a los voluntarios, porque los juguetes que nosotros damos son donados, ¿vale? Desde Huelva, que tengo que agradecer muchísimo también a ellos y sobre todo al equipo de voluntarios que tenemos. Sin ellos esto no puede ser posible y no tengo más palabra que de agradecimiento para todas esas personas, desde traer los juguetes, envolverlos, esa inquietud, esa cosa, esa cosita que nos sales a todos del cuerpo de decir estamos haciendo algo bonito, algo que... Y la satisfacción de ver ahora las caras de felicidad de los niños, ¿no?, recogiendo los juguetes. Un trabajo muy importante porque, hombre, tiene una especial significación en estas fechas navideñas, pero que familias con necesidad o en estado vulnerable, todo el año. Hombre, eso no nos lo podemos quitar de la cabeza. Durante todo el año las personas, las familias que son vulnerables, pues siguen siendo vulnerables y las tenemos que ayudar en la medida en la que podemos ayudarlas, ¿no? Y hoy es un día más de esos en los que tenemos que tenderles la mano. ¿Todo ese trabajo se compensa al ver las caras de estos niños? Como he dicho antes, sí. Todo este trabajo se compensa viendo a estos niños. A los niños cómo se ríen, cómo vienen nerviositos a recoger su regalo y cómo se han hecho fotos con el rey también. Entonces, esto tiene una buena compensación. Y yo creo que la cara de los voluntarios también lo dicen mucho. ¿Esto os ayuda a seguir a vosotros también? Hombre, por supuesto. Nos ayuda a seguir para adelante con todos nuestros proyectos y de cara al año que viene, evidentemente, si hay que mejorar algunas cosas, se mejorarán, porque siempre todo es mejorable. Y seguir trabajando para ayudar a todo el mundo, a todas las personas. Desde colectivos vulnerables, que necesitan económicamente algo, y personas mayores, juventud, en fin. Aquí estamos para lo que sea, y luchando e intentando ser mejores todos los días. Pues la verdad es que sí. Ya lo decía yo el otro día, cuando estábamos finalizando el pregón de reyes, que los reyes son los reyes de la ilusión y los reyes del deseo. Y la ilusión y el deseo de estos niños no se podían ver desatendidos por alguna dificultad económica que puedan tener sus familias. Y ese es el objetivo de esta campaña que viene haciendo el Ayuntamiento, junto con Cruz Roja y con la Fundación La Caixa, dentro del programa El Árbol de los Sueños, para que podamos hoy ver aquí a estos niños con la cara llena de ilusión a la hora de recoger sus regalos. Antes lo comentaba yo con Natalio, ¿no? Entidades financieras que viven de las personas, invertir, pensar en las personas, es lo ideal. Bien, ese era el espíritu de las cajas de ahorro públicas. Bueno, el devenir del tiempo las políticas ahora mismo que tenemos a nivel europeo, a nivel español, pues hizo que este tipo de entidades al final se privatizaran. Pero sí es verdad que se han quedado, la norma en España, si obligaba a estas entidades a seguir manteniendo su obra social, que era en un principio el objetivo de las cajas de ahorro. Las primeras cajas de ahorro su objetivo eran las personas, era tener una obra social. Por eso las primeras se llamaban monte de piedad y caja de ahorro, porque bueno, había un componente público y social dentro de su objetivo. Esta, pues como otras, lo siguen manteniendo. Y nosotros pues seguimos manteniendo esa colaboración con la Fundación La Caixa, no solo en el programa de los sueños, lo hacemos pues para la asociación Atenea, para otras cuestiones como el tema del material escolar. Es decir, que nosotros estamos siempre pendientes de que la Fundación La Caixa también, pues como tú has dicho, piensen las personas y nosotros por supuesto que piensen las personas de nuestro pueblo. Y sobre todo, que también lo comentábamos con Cruz Roja, que esto tiene una significación especial en las fechas que estamos, pero que hay un trabajo muy importante que hacer durante todo el año. Las necesidades no están en una determinada época. Por supuesto que no, y yo siempre agradezco muchísimo a todo el equipo, tanto de Políticas Sociales y de Igualdad del Ayuntamiento, como ha dicho Julia de Cruz Roja, a todos estos voluntarios, que son voluntarios, son personas que están perdiendo su tiempo para ayudar a los demás de manera altruista. Pues con todo este equipo, pues la verdad es que hay un trabajo y además es un trabajo, que yo siempre lo digo, que es uno de los más engrasados dentro de la Corporación Municipal. Son muchos años, yo hablaba el otro día con mi concejala recordando de cuando ella empezó y me decía que ya ella ha visto pasar por aquí ya dos generaciones. Es decir, que ya empezó con gente que ahora están viniendo los hijos, incluso algunas que están viniendo de una tercera nación, los nietos. Eso es, por un lado, a nosotros nos alegra poder ayudar, pero por otro lado a mí me preocupa de que algo no estamos haciendo bien. Y vamos a meternos todos los que nos dedicamos de una manera u otra a la política, pero sí es verdad que falta el ayudar a estas personas a salir de esa espiral. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que ahora que se está hablando de la recuperación justa de los fondos europeos, hay que pensar mucho en las personas. Hay que pensar evidentemente en las inversiones, en las obras públicas, pero en las personas hay que pensar. Porque si no, muchas veces nos veremos siempre teniendo que hacer políticas de ayuda, finalistas como esta, cuando lo que había que hacer era políticas de ayuda para que, como dice el proverbio chino, es mejor enseñar a la gente a pescar que dar pescado. Bueno, pues yo creo que por ahí, pero mientras tanto, evidentemente, todo el equipo del ayuntamiento, el equipo de Ururroja, la Fundación Atalaya, que también nos ayuda algunas veces en esto, como por ejemplo en el tema de alimentos, que se ha dado hace poco en diciembre y se han atendido a más de 120 familias, pues evidentemente yo le agradezco mucho porque es un trabajo muy arduo, muy sensible, porque se trata de cuestiones evidentes de personas y de situaciones personales muchas veces poco agradables y que hay que tratarla con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado y evidentemente con mucha profesionalidad, que es lo que tienen el equipo del ayuntamiento y de Cruz Roja. Los pequeños ya disfrutan de sus juguetes, de aquello que han pedido a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y una vez más se ha obrado el milagro de la solidaridad gracias a instituciones que trabajan por la gente y siempre están al lado de los más débiles. Ahora todos estos niños disfrutarán de la cabalgata de Reyes Magos con la tranquilidad de saber que los Reyes se han acordado de ellos.